¡Gracias! 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 ¡Dlegamos por ahí! ¡Bravo, ya! ¡Vengame, venga, venga! Lleva así, ¡leva así! ¡Siempre, ¡no se descuye! ¡Siempre, ¡me cuatro! ¡Vamos, brazo! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ¿estás los dos? ¡Gracias! 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 Entrátese ya para las rectas En esa mera jugosa ¡Dóle ya! ¡Aquéntate ya! ¡Otra distancia! ¡Dóle ya! ¡Chicas! ¡Dóle ya! ¡Hacid! ¡A la distancia! ¡Esa! ¡Tú bien presa ahí! ¡Ahí! ¡Tira! ¡Tira! ¡Nos pasivo, Juan! ¡Tira! ¡Dóle ya! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos pelear! Vamos, vamos, vamos. Estulation el mando, no lo sorprendas. ¡Hijá, fijaos! ¡Fijaos, mané, fijaos! ¡Hijá, fijaos, eso, vánchale! ¡Está lo vayando, está lo vayando! ¡No, vántale, te vayando! ¡Bien! ¡Neezo! ¡Siempre por el campo! ¡Siempre por el campo! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre por el campo! ¡Siempre, siempre por el campo! ¡Aneza, vieje! ¡Bien, bien! ¡Bien, dos, dos, uno! ¡No, dos, uno! ¡Vamos! 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 Chido, chido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Şelado porque es aquí derecha! ¡Vamos! ¡Botarse! ¡Botarse! ¡La derecha! ¡Vamos! 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 Vamos ganando, vamos a niquear, vamos a niquear, no prensen el loco, ¿verdad? Vamos ganando, vamos a niquear, vamos a niquear. Siga boxeando, siga boxeando, si no se caen, vengan a ti, cuidamos. Siga boxeando, siga boxeando, siga boxeando, siga boxeando, siga boxeando, si no se caen, vengan a ti, cuidamos. ¡Adiós! ¡Esta! 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 y cuidándose la mano izquierda ya la tenemos en la vuelta suba la mano ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Camino, Camino! Camino, Camino, Camino! Camino, 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 Cam ¡Suscríbete! 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 Damas y caballeros, primero que todo, estos boxeadores se merecen un fuerte aplauso. Esto es el boxeo, esta es la disciplina y vamos con el resultado. En la tarjeta del licenciado Molina, 60-54. En la tarjeta de Miguel Iturrati, 60-54. Y en la tarjeta de Ronald Álvarez, 59-55, ganador por decisión unánime, Francisco Fonseca.